Un buen día, ahora vamos a ver cómo configurar un macro que me permita agregar la información de este rango a esta otra tabla con un simple clic. Para ello vamos a hacer lo siguiente, voy a eliminar todo esto y vamos a usar la función de grabar macros. Nos vamos a la pestaña programador, si no tienen activada esta pestaña nos vamos en el menú archivo, en opciones, en personalizar cinta de opciones. Acá en personalizar la cinta de opciones nos aseguramos que esté activado programador. Damos clic en aceptar y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a copiar este encabezado, lo voy a copiar por aquí, por ejemplo, inicio, pegar, transponer. Ahora vamos a configurar para cada vez que ingrese la información en esta parte, al hacer clic en el macro, esta se agregue aquí. Entonces nos vamos a programador y escribimos los datos. Por ejemplo, el siguiente código le voy a poner 367. El producto va a ser un monitor. El precio le voy a poner en 900 y desde este momento vamos a empezar a grabar el macro. Es decir, una acción repetitiva me la va a ejecutar automáticamente. En la pestaña programador hacemos clic en grabar macro. Le pongo un nombre, le voy a poner botón y le doy aceptar. A partir de ahora, todas las acciones que realice las va a grabar, dado que en mi caso necesito hacer una acción repetitiva. La nueva información se va a grabar sobre la fila 16. Hago clic derecho sobre la fila 16. Pongo insertar. Ahora selecciono la información que deseo que pase a ese lugar. La selecciono. Le pongo control C. Me ubico en este caso en la celda G16. Me voy al menú inicio. Y en las opciones de pegar voy a poner transponer. Hago clic aquí. Y ya me pasó esa información. Ahora para dejar limpio el campo, lo selecciono y lo elimino. Regreso a la pestaña programador y pongo detener grabación. En este sentido, toda esta secuencia me la va a repetir. Ahora voy a agregar el botón aquí. Justo en programador, en controles, voy a hacer clic en insertar. Y selecciono botón, control de formulario. Lo voy a dibujar justo aquí. Selecciono el macro que he grabado. En este caso yo le puse botón. Hago clic en aceptar. Aquí le puedo cambiar el nombre. Por ejemplo, le voy a poner grabar. Ahora, cada vez que ingrese la información y haga clic en grabar, me va a repetir esta secuencia. Por ejemplo, código 148. Producto, una laptop. El precio le pongo 1800. Si hago clic en grabar. Me agrega esa información y me deja el campo vacío. Pueden ver. Agrego otro producto. 186. Producto, una consola. El precio, 1200. Hago clic en grabar. Y así voy cargando en mi base de datos. Muy bien, espero que esto sea de su utilidad, de su agrado. Si les gustó, no olviden darle un me gusta a este video y suscribirse al canal. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.